...el licenciado Ernesto Villanueva. La acompaña la vicepresidenta de la Comisión de Trato e Igualdad de Oportunidades de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, licenciada Marina Moretti. Está con nosotros también la representante de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires doctora Claudia Portillo. Asimismo se encuentra la representante de la Procuración General de la Provincia doctora Eleonora Huengast. Agradecemos la presencia de autoridades policiales, invitados especiales, público en general. Del mismo modo, agradecemos la presencia de autoridades del ámbito provincial y municipal que han manifestado su compromiso para con la temática que hoy nos convoca. Hemos recibido una adhesión de la Dirección de Igualdad de Oportunidades, de la Dirección de Promoción de Equidad. La Dirección de Igualdad de Oportunidades, a través de la Dirección de Promoción de la Equidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, adhiere a la jornada de sensibilización, la trata de personas y los delitos conexos desde una perspectiva interdisciplinaria a desarrollarse en la Universidad de Arturo Jauretche, en la localidad de Florencio Varela, el día 11 de junio del corriente año. En este sentido, acompañamos dicha iniciativa ya que promueve espacios de reflexión y participación y nos compromete a trabajar en forma más comunada por el bien de quienes padecen esta problemática. Esperamos poder contribuir en las sucesivas acciones que se lleven a cabo. Está firmado por José Agarraveres, de la Dirección de Igualdad de Oportunidades, y por el profesor Ernesto Gómez, de la Dirección de Promoción de la Equidad. Para dar el comienzo a esta jornada, desde una perspectiva interdisciplinaria, vamos a escuchar la palabra del Rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, habla el licenciado Ernesto Villanueva. Buenos días a todos. En nombre de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, quería darles la bienvenida a estas jornadas para nuestra institución muy jovencita. Ustedes saben que se creó en diciembre del 2009, recién en el año 2012, o sea, año pasado, comenzaron las clases. Es en el segundo año de clases que tenemos en la universidad. Ya hay unos ocho mil alumnos, 470 docentes. Para una institución tan joven, como les decía, constituye un orgullo, pero también una necesidad. Ser anfitrión en jornada a estas características. Entendemos que el desarrollo científico, que el desarrollo del conocimiento no puede estar ajeno a las necesidades de conjunto de la sociedad. Y más bien, los problemas que tiene el país, que tiene la provincia, que tiene el territorio en el que estamos asentados, son el motor de las temáticas que aquí se desarrollan. En ese sentido, una jornada sobre trata como es esta, me parece que entra perfectamente dentro de los objetivos de la institución, dentro de los objetivos de esta universidad. El mundo, no solo la civilización occidental, el mundo ha tenido en los últimos siglos un desarrollo impresionante desde el punto de vista tecnológico. Pensemos en la diferencia que hay entre un mundo con electricidad y un mundo sin electricidad. Pensemos en los últimos años con el tema este de la informática, la internet, etcétera, qué distinto era en relación a lo que ocurría hace apenas 30 años, 50 años. Esto es, ha habido un avance tecnológico impresionante en los últimos siglos, desde la modernidad, desde el siglo XIX y adelante. Y a la vez que se dio esa transformación tecnológica, encontramos que fueron las banderas de la Revolución Francesa, precedidas en el siglo XVIII por todos los contractualistas, evidentemente hacían que cada uno de los seres humanos fuera considerado distinto a como era considerado en el pasado. Se entiende que cada ser humano, por el solo hecho de serlo, tiene un conjunto de derechos que todos los seres humanos en los principios somos iguales. Y que esas banderas de la Revolución Francesa se ponen en el siglo XVIII y en el siglo XIX y en adelante al conjunto del Nuevo Terráque. No solo en Europa, no solo en Nuestra América, también en Asia y, aunque en menor medida, África. Sin embargo, esos principios de la Revolución Francesa, ustedes saben que lograron ser implementados en muy escasa medida en un conjunto de naciones. La esclavitud sobrevivió. Por ejemplo, en otro país recién se plantea la libertad de viendas en 1813, ni siquiera se elimina la esclavitud. En los Estados Unidos la esclavitud recién se elimina en la segunda parte del siglo XIX. Esto es, desde el punto de vista jurídico, recién a fines del siglo XIX podemos decir que en la inmensa mayoría de los países ha desaparecido la posibilidad del comercio de seres humanos de manera legal. Sin embargo, nos encontramos que ese avance tecnológico y esas transformaciones jurídicas no se cumplen en muchísimas situaciones. Nos encontramos con que efectivamente sigue existiendo una suerte de esclavitud, a veces más encubierta, a veces más explícita, a través de una serie de formas. A través del comercio sexual, a través muchísimas veces también de las necesidades laborales, en varios países asiáticos, ahí tenemos demostraciones horribles al respecto, a través de la utilización de menores, en fin, una serie de usos, de costumbres que perviven por los resquicios del sistema legal, por los resquicios del sistema de control de la sociedad. Hay otras necesidades económicas, muchas veces, de los países que hacen que los seres humanos sean entendidos no como tales, sino como bestias de carga, como estando al servicio de otras personas sin absolutamente ningún derecho, con, por supuesto, esperanza de vida mínima. Y me parece que sensibilizarnos a nosotros mismos en relación con esta cuestión es algo que nos merecemos todos, que nos merecemos no individualmente, sino que nos merecemos como comunidad, como sociedad, como organización. Efectivamente, cuando los países tienen procesos de transición económica y social, este tipo de fenómenos horrorosos suceden en nuestras naciones. Me parece que en una situación en la cual está viviendo la Argentina de crecimiento económico, de redistribución, de la riqueza, de ejercicio de derechos que antes no podían ejercerse, incluso de reconocimiento de derechos por parte del Parlamento, por parte de la legislación, me parece que poner el foco en la cuestión de la trata es una cuestión que, como les decía antes, nos debemos a nosotros mismos como sociedad. Y me parece que una jornada de estas características ayuda muchísimo, puesto que el planteo no puede ser unilateral de una sola de las áreas, ya sea la represiva, ya sea la legal, ya sea la mirada simplemente de un otro pueblo. Me parece que la confluencia de miradas al respecto es la única, no diría solución, pero sí es la única que puede iluminar este fenómeno de una manera de ir atenuándolo y lograr que desaparezca en los próximos años. Agradecemos la palabra que enseñó el rector. Y para continuar y a modo de bienvenida escucharemos la palabra de la licenciada Silvia Larrufa, coordinadora de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, doctor Villanueva, nuevamente por haberlo no solo facilitado las instalaciones de la universidad, sino por haber abierto esta Casa de Altos Estudios a una temática que esta Comisión Provincial cree que necesita ser trabajada, analizada para que se puedan ver situaciones que dan cuenta de esta situación de esclavitud a la que hacía referencia el rector de esta querida universidad. Quiero agradecer a Eleonora, a Claudia Marina por representar cada uno de sus poderes en esta Comisión Provincial. También a Laura, que representa la Federación Argentina de Municipios y en ella al Intendente y Presidente de la Federación, el compañero Julio Pereira, porque entendemos que los municipios tienen una tarea importante en relación tanto a la prevención como a la erradicación y por supuesto a todos y todas las que integran esta Comisión en representación de las diferentes áreas de poder ejecutivo. Esto, Ernesto, es importante porque más allá de las responsabilidades institucionales acá hay compromiso personal de cada una de ellas y cada uno de ellos en esta tarea y realmente pusimos un esfuerzo enorme en esta serie de jornadas pero en esta por ser la primera tiene ese sabor especial que sin haberlo conversado previamente con ellas y con ellos estoy segura que están satisfechos por esta convocatoria y por este lugar tan importante para poder dar este puntapié inicial. Así que a ustedes espero les sirva la jornada y nuevamente muchas gracias. 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 Y les recordamos que terminada la presentación de los disertantes tendrán la posibilidad de efectuar las consultas que consideren pertinentes para los que cuentan con un espacio en el material que les fuera entregado al ingreso el cual podrán repetir al personal de la organización para que sus preguntas sean transmitidas y de esa forma compartidas entre todos los presentes. Invitamos a continuación a escuchar se van a sumar a este estrago a la directora de proyectos de la Fundación María de los Ángeles licenciada Andrea Romero está con nosotros está con nosotros el agente fiscal de la Unidad Fiscal de Investigaciones Judiciales número uno de Berazategui doctor Ernesto Daniel y Chazo y también nos acompaña el agente fiscal de la UFIS número uno de Florencio Varela doctor Darío Provisionato para dar comienzo a la jornada en sí invitamos nuevamente a la licenciada Silvia Larrufa para realizar la apertura simplemente voy a leer un documento elaborado por la Comisión Provincial por decreto 978 del año 2010 el gobernador Daniel Scioli crea la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas con el objeto de participar en el diseño y proponer la articulación e implementación de políticas públicas destinadas tanto a la prevención del delito de trata de personas como a la asistencia de sus víctimas y a la persecución de sus autores esta comisión está constituida por representantes de los ministerios de trabajo de desarrollo social y de justicia y seguridad así como del Consejo Provincial de la Mujer y de la Secretaría de Derechos Humanos también participan funcionarios del Ministerio de Salud de la Dirección General de Cultura y Educación y de la Secretaría de Niñez y Adolescencia se invitó a integrar a la comisión a representantes de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senadores de la Suprema Corte de Justicia de la Procuración General de Justicia y de la Federación Argentina de Municipios la comisión funciona en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad y puede coordinar acciones con la Nación las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires así como requerir informes y efectuar consultas a institutos universidades centros de investigación y especialistas en la materia tanto nacionales como internacionales públicos o privados la reunión inaugural de la Comisión Provincial se realizó en junio de 2011 y mes a mes se llevan a cabo ininterrumpidamente las reuniones ordinarias a fin de año se elevó un informe con las principales recomendaciones del 2011 entre otras recomendaciones podemos destacar que es necesario que la provincia cuente con refugios propios para la atención y alojamiento de las víctimas del delito de trata de personas desarrollar una guía de recursos de la provincia de Buenos Aires en materia de prevención y asistencia a la víctima guía de recursos que para este departamento judicial ustedes tienen en sus carpetas llevar adelante un registro de organizaciones no gubernamentales de acuerdo a lo establecido en el inciso 11 del artículo 6 del decreto de creación desarrollar protocolos de actuación para las diferentes instancias de gobierno que garanticen la articulación entre diferentes niveles gubernamentales y la coordinación interinstitucional y promover la capacitación de todos los operadores estatales que operan en la provincia de Buenos Aires es en virtud de esta última recomendación que la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas propone la realización de una serie de encuentros con el objeto de difundir y concienciar sobre la problemática de la trata de personas y sus delitos conexos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el desarrollo de esta jornada de sensibilización la trata de personas y los delitos conexos desde una perspectiva interdisciplinaria tiene por finalidad convocar a los diversos operadores estatales del ámbito provincial y municipal como así también organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de impulsar un proceso de toma de conciencia sobre el flagelo de la trata de personas y los llamados delitos conexos la responsabilidad del cliente y del consumidor en la trata de personas las consecuencias que conlleva para la víctima de este delito y sobre todo fomentar a partir de la información y el conocimiento la prevención de estos casos las jornadas de sensibilización se desarrollarán en cada uno de los 18 departamentos judiciales en los que está dividida la provincia de Buenos Aires iniciando esta actividad hoy en el distrito judicial Quilmes integrado por los municipios de Quilmes Florencio Vareda y Berazategui en la actualidad la comisión provincial para la prevención y erradicación de la trata de personas está integrada por Carlos Ríos y Roberto Tomasino en representación del ministerio de trabajo Eliana Tedesco por el ministerio de desarrollo social Ana Asa por el consejo provincial de la mujer María Celeste Higli Vox por la Secretaría de Derechos Humanos las senadoras Marina Moretti y María Esther Barrio Nuevo por la Cámara de Senadores Claudia Portillo por la Suprema Corte de Justicia Marcela Pichón y Eleonora Huengas por la Procuración General Laura Vivas por la Federación Argentina de Municipios Marina Chávez por el Ministerio de Salud Claudia Bello por la Dirección General de Escuelas y Cecilia Tomé por la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia y también Jonathan Paceale como Secretario de Coordinación A todos muchas gracias y esperamos en nombre de la Comisión que esta jornada sea de gran interés Gracias